¡Hasta el momento! ¿Pero qué crees? Ahorita vengo. Ah, bueno, vamos a tomar un respiro porque esto está bravo. Televisa Deporte, regresamos. La caravana de las estrellas triple A se presenta en tu ciudad. El domingo 13 de marzo, te esperamos a las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán. El viernes 18 de marzo, es la cita para el Rey de Reyes, en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, a las 8.30 de la noche. Y el 21 de marzo, la cita es en el domo de la feria de León, Guanajuato, a las 9 de la noche. ¡No faltes, te esperamos! Más adelante, triple A sin límite. Nos visita la gran estrella internacional del meritito Puerto Rico, Carlito. Y se encontrará el paso a la final de Rey de Reyes, cuando tenga enfrente a Darko, Dekni, Jaqueban, y Carlito, por supuesto. Además, Conan descubre a la rata. ¡Sí, a la rata! ¡Por favor! King. Y hecho grande por Cibernético, amigo. Sí, sí, así es. Échalos a pelear. No, no, mira. Cómete, igual trae perlas. Nuevamente vuelven a bajar a nicho por enésima ocasión. Pero así les gusta, así les gusta a esta eternidad. Mira, mira, lo van a guillotina. Pero guillotina gigante de este Dark Escoria que es malo, malvado. Es muy malo. Lo quisieras para ayer, ¿no? No. No, no, paso sin ver. Aquí está, miren nada más. No, no, no. Es que los bizarros forman otra dimensión. Y desde la llegada de Charlie Madsen, esto se volvió el desorden más completo. Y, ¿sabes lo único que han conseguido? No solo enemistarse con la gente de AAA, sino vapulearlos, ofenderlos, degradarlos. Es una serie de cosas que llama Joaquín Roldán. El director de AAA ya no sabe ni por dónde. Bueno, pues aquí ya la 1-8-7. Y este hombre está de regreso, Dark Espíritu. Ya empezó la fiesta. Ahora sí, que nadie se mueva. La fiesta siempre está, siempre está. ¡Míralo, ahora lo baja! ¡Ah, este Escoria! ¡Ya un líder empieza a desdoblar ese talento que es nato! ¡Sobrenigma! ¡Ya se le dio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ándele! ¡Qué clase de sillazo! Estaba muy pasadito, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Muy pasadito. No se metan con él. ¡Semental Veracruzano! ¡Se van a hacer un barrio! ¡Se los va a reportar, dices! ¡Ja, ja! ¡Le va a reportar! ¡Mucho miedo! ¡Que Chuck Blazer me está esperando! ¡Ja, ja! ¡Está temblando! ¡Mira cómo tiembla Nietzsche el mío! ¡Pero no le hicieron nada! ¡Ah, verdad! Porque son respetuosos, finalmente. Pero no por miedo, ¿eh? No es por miedo. Créemelo, por favor. ¡Ja, ja! ¡Mira, mira nada! Luchísticamente, los bizarros aquí, ¿sabes qué? No embonan. Aunque les voy a dar una fuerza, una dinámica a esos bizarros. Tú lo dijiste. Charlie Manson, ¿eh? Charlie Manson, que es un genio de los cuadriláteros. Eso hay que decirlo. Y eso no lo podemos... No lo podemos callar. ¡Ah, caray! ¡Ja, ja! ¡Eh, mira, eh! Gritan 187. Y aquí está Espíritu, Dark Espíritu. No puede ser que ataque a sus excompañeros. No se... ¡Ay, qué desmocadoras! En la lucha y en el amor, todo, todo se puede. No se puede ser tan mula. Como tú sabes. ¿Mande? No, otra. A ver. Aquí está el crossline bajando. ¡Pero bien, misma! Mira, mira, qué castigo... Mira, mira, aquí ya vamos, uno, dos. El Charlie Manson y su pasión. Espíritu se pone. Se pone vivo. Se pone vivo, hay que decir. Se pone, mira. ¡Ajá! ¡Ándele! ¡Ándele, Espíritu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándele! ¿Qué? Él baja así. No te rías. Él baja así. Se raspo el rabo y aquí viene Matzo. Échalo. ¡Qué largo, sí, su abuelo! ¡Ay, en ti! ¡En ti! ¡Ni se va por ti, Arturo Rivera! ¡Dice Nicho! ¡Nicho! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué forma de estrellarse! ¡De chocar en el centro de este cuadrilátero! ¡Los dos! ¡Los dos se dan! Ahí mero, ¿eh? ¡Es impresionante este golpe! Como dice mi querido hermano, nuestro querido hermano Enrique Bernúdez, donde nace la vida. ¿Qué es esto? ¡Móchate! ¡Es calma! No vayas a ser cal, ¿eh? Esto arde a los ojos, pero cállate. ¡Cállate! No te imaginas, es cal, ¿eh? ¡Ojalá y no sea otra cosa! Si no quedes perdido, dices tú. ¡Pareces ingeniero de audio, pero bueno! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡No, no! ¡Esto no lo ya! ¡No, no! ¡Como tiene los ojos tan grandotes! ¡Se llama! ¡Entró como kilo y medio! ¡Se acabó! ¡Ganan los bizarros! ¡Ganan los bizarros! ¡Ganan, ganan, ganan! ¡Ganan los bizarros! ¡Me hago! Ahora los bizarros, ahora le vas a los bizarros, ¿no? Todo lo que sea Rudeza, todo lo que sea lo que el comandante Conan ha reunido, me lagre. Ellos son renglones torcidos, ellos no apoyan ni a rudos, ni a técnicos, ellos son diferentes. ¡Venga ese nicho! ¡Venga! ¡Ah, nicho! ¡Esa es la calidad, simplemente! ¡Mira! ¡La 1-8! ¡Sí! ¡Mira nada más! ¡Tiene para los dos, pero mira qué facilidad! ¡Qué facilidad! ¡La de nicho, el millonario! Mira, ya le está diciendo, ¿sabes qué, mi querido Charlie? ¡Te vuelves a meter! ¡Y no te la vas a acabar! ¡Oye, anda lastimado hoy, pierdo! ¡Caray, ya le dieron un! ¡Qué bárbaro! ¿Con quién le pegó? ¡Fue una antena de los 60! ¡Ah, bueno! ¡Nomás faltan televisores de bulbo! ¡A ver dónde está tu grandeza! ¡Mira nada más cómo trae el espalda el pobre! ¡Nicho el millonario! ¡Qué bárbaro! ¡Es impresionante Andrés! ¡Jesús Andrés! ¡Longevo, maravilla se esco! ¡Vale, longevo! ¡Mira esa dama! ¡Igualmente, mija! ¡Sale el zorro! ¡Que trae broncas! ¡Multiflas múltiples con Charlie Manson! ¡Y va sobre! ¡A ver, aquí está con Charlie! ¡Falla! ¡Aquí está la rivalidad de la que tú hablabas! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Y Charlie se baja! ¡Pero el zorro salió a estorbar! ¡¿Qué te parece, Andrés?! Bueno, pues, mira, nada más sensacional, quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar, o queremos escuchar algo. El profeta de la destrucción. ¡Aquí está la rivalidad de la destrucción. ¡Primor y Isaías! ¡Isaías el borino! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Tú dices que eres mi peor pesadilla! Déjame decirte que en rey de reyes serás tú quien vivirá la peor pesadilla en su vida. Esa es la palabra según el profeta. ¡Oh, caray, pues la cosa está fuerte! ¿Tenido el profeta? Sí. Televisa Deportes en Puebla de Los Ángeles. Regresamos. Rey de Reyes, viernes 18 de marzo, 8.30 de la noche, en la Plaza de Toros, la Monumental de Aguascalientes. Venta de boletos en botas y botines en Orteño. Luego de la pausa el triple A sin límite. Con la serie al mejor de cinco por las cabelleras hay empate a un triunfo. Heavy Metal chocante le cruzó en lucha de reglas extremas. ¿Quién se irá al frente con el segundo punto? ¿Aceptará Heavy Metal la ayuda de los maníacos? ¡Descúbralo! Misarros, se han metido con su peor pesadilla, la 1-8-7. Y nos las vamos a cobrar todas en Rey de Reyes, junto con la parca, porque lo vamos a apoyar hasta las últimas consecuencias. Y en Rey de Reyes, con sangre lo van a pagar. Y vamos a acabar con su corta carrera. ¡Bizarros, bizarros! ¡Bizarros, Rey de Reyes! Una cosa le voy a decir. ¡Uno, ocho, siete! ¡Fa! El género de megacampeón, de Rey de Reyes. Todo lo ha conseguido este hombre, que hoy trae 120.000 watts de violencia. Con ustedes, el hijo pródigo de Torreón, Electro Show.